Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Hey, vamos a jugar Es planta versus zombies y comienza a sonar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Un girasol aquí voy colocando, atento a los zombies vienen avanzando Estoy tranquilo por si me descuido, ya me previne y puse un rastrillo Y me estoy muy seguro, porque me preocupo de plantar muy bien Y así los zombies, mi cerebro no se lo podrán comer Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar La zaguizate que nunca te falte, es efectivo y un arma importante Que y pare dos, que y pare uno, nunca fallará, su flaco es seguro Siempre atento en todo momento, mis armas listas, let's go Siempre atento, el zombie es lento, armado y listo estoy Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Todos los zombies parecen graciosos, pero ten cuidado, yo soy tenebroso Quieren tu cerebro y lo ven delicioso, es un manjar, algo sabroso Un zombie soy, un zombie soy Solo queremos que tú nos dejes pasar Será muy fácil este juego y cenaré Así yo como tu cerebro Un zombie soy, un zombie soy Solo queremos que tú nos dejes pasar Será muy fácil este juego y cenaré Así yo como tu cerebro Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Bueno, ese ha sido el rap de Planto vs. Zombies Espero que les haya gustado Y también quiero que Se suscriban y le den a la campanita El próximo video que voy a subir Va a ser el de Willyrex Yo soy Martín, esto es Freddy Toys Hasta la próxima Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar De dragón, fantasmas, viola, psíquico, veneno, eléctrico, agua, fuego y normal volador Hielo rojo, de acero, brucha y hadas La aventura va a comenzar Por aquí al camino de luz viajaré Y es del agua, de este mar Lágrimas del cielo, lloro en el ayer Ya tendría que demostrar Que con mi valor el pasado olvidé Hoy catarretos voy a atesorar La tela, tela, qué corazón Un día nuestros sueños Sin duda se harán realidad Y porque me dijiste Luz hasta el final Es que hoy día Cociendo libre Es aquí Que jamás romperá Nuestra unión Solo se extenderá Y la felicidad En un rojo color Con todo se compartirá Y aquí La esperanza se volvió Tan azul como este mundo Que Correcerá Entre la luz La aventura va a terminar Que a los jurídicos no causa temor Este flujo brilla sin fin Gracias a la gente que sigue con fe Ya tendría que demostrar Que con mi valor el pasado olvidé Con el peligro en mi caminar La tela, tela, qué sin parar Un día sin dudarlo Me sentiré Feliz por quien soy Y porque me dijiste Lucha hasta el final Es que hoy enfrento El peligro Es así Que los sueños que llevas tu pecho Solo crecerán Y tu nombre sonó Entre la multitud Haciendo eco sin cesar Y aquí Esos árboles verdes al viento Solo reirán Florecerán Entre la luz Un día nuestros sueños Sin duda ¡Gracias! ¡Gracias!